¿Sabéis de esa típica montaña que cuando caen unos copos de nieve siempre sueña y piensa en qué increíble sería poder llegar a esquiar allí pero la cota es muy baja y es como ese sueño, ese check por hacer pues bien, aquí en Chile desde el año pasado me hablaron de la Laguna del Huemul una laguna que se encuentra en lo alto de la montaña que tengo ahí detrás del bosque que espectacular, que en verano es muy turístico, es un paseo bastante frecuente pero que en invierno no se va porque el terreno es bastante escarpado normalmente hay algo de nieve y hielo pero no lo suficiente como para esquiar y este año con las grandes nevadas que ha habido nos vamos a aventurar y vamos a ir para allá estoy aquí con Martín que ha hecho la ruta en verano, se conoce bien la zona y vamos a descubrirla como en invierno por lo pronto salimos desde donde hemos dejado el coche con nieve continua y por lo menos en este tramo no vamos a pillar piedra crucemos los dedos allá a lo lejos se divisa la pirámide y el nevado fijaros lo lejos que estamos y aquí a mano izquierda está el gran objetivo vamos a entrarle como por la parte de atrás y ahí en todo lo alto por detrás está la Laguna no dudas, pásate con todo eso eso que os he mostrado es la escarcha de superficie que se forma cuando el vapor de agua sale hacia arriba de las capas más bajas de la nieve hay frío exterior entonces se cristaliza y forma esos cristales tan bonitos que hay sobre todo en esta parte es mágico este bosque de Coihue tan antiguo con la barba de viejo la nieve el sol entrando parece un lugar sacado de un cuento esto ya es pura exploración el camino de verano va un poco más allá pero se mete por una zona muy pendiente entonces ahora ya en función a lo que hemos visto lo que hemos mapeado ir trazando la ruta más lógica buscando la pendiente más suave y evitando también el riego de alude y este tipo de actividades son las que a mí más me llenan por encima de competir por encima de hacer cumbres esta sensación de explorar de hacer algo nuevo en lo que hay que agudizar el ingenio y encontrar el paso ir pendiente ese estudio previo me encanta estamos pillando altura y eso hace que nos vuelva a dar el sol y menos mal porque hacía un frío ya en la sombra terrible se ha abierto aquí un circo espectacular hemos sobrepasado la loma que teníamos detrás y ha aparecido el nevado con todo su esplendor con la pirámide delante impresionante y se ve perfectamente la ruta que queremos hacer ojalá próximamente quizá mañana si nos calentamos que es subir los dos volcanes el nuevo primero el viejo luego el nuevo hacer toda la travesía subir el nevado y bajar todo ese valle hasta abajo hasta donde hemos salido hoy una gran integral aquí en Nevados de Chillán de vuelta a recibir los rayos del sol le hemos ganado la partida llegamos antes del atardecer y me está encantando porque estamos justo enfrente de donde solemos esquiar es allí detrás allí es donde está la estación de esquí Nevados de Chillán entonces desde aquí estamos como mapeando todo viendo todo lo que hemos hecho como con vista de pájaro es como ver un mapa pero es la realidad y con las condiciones de nieve actuales está todo muy repellado impresionante impresionante voy a estar un mes aquí así que se viene se viene con todo la laguna está allá abajo llena, llena, llena de nieve de hecho al centro tiene una isla que no se ve ¿en serio? sí debe ser ese montoncito que está ahí ahí se ve como una sombra sí la verdad que es una línea la laguna aquí hay pura roca sí pero también puro powder hay que buscar una línea esa orientación debe tener la nieve medio mala ¿o no? no porque no se ha enfriado todavía no porque no es hay que pillar más feliz del mundo después de ni jaja paradise día 5 estrellas terminando con el atardecer ponga no se le puede pedir más al día más que una buena cena os agradezco muchísimo que apoyéis este tipo de vídeos con like que lo compartáis que pongáis un comentario de qué es lo que más ha gustado porque todo esto me hace que todo el trabajo que hay detrás de la edición de grabar estos vídeos merezca mucho más la pena youtube promocione más este contenido y podamos llegar a mucha más gente amante del esquí de montaña muchas gracias por todo y nos vemos pronto con otro vídeo adiós